Amigos de Por Fin es Fin y pues bueno, hoy me encuentro con el anfitrión del programa Ricardo Padua que nos va a platicar más o menos acerca de los servicios de esta gran localidad, del Salón Los Alcatraces. ¿Cómo estás Ricardo? Muy bien, muchas gracias, bienvenidos. Gracias, de verdad que muchísimas gracias por prestarnos esta instalación, está precioso el salón. Las áreas verdes están súper cuidadas y pero realmente más que eso, platícanos acerca de los servicios que tú como salón nos puedes dar. Bueno, mira, nosotros ofrecemos servicios para eventos sociales en general, bodas, bautizos, primeras comuniones, en fin, cualquier tipo de evento social. Ok. También ofrecemos servicios. No, no es para alguno en especial, sino pueden ser... No, en realidad yo diría que el lugar es muy familiar. Ok. Precisamente porque contamos con salón y jardín, entonces esto hace que los adultos la pasen bien, en el salón y los niños se divierten. Porque incluso en las áreas verdes hay como juegos también para los niños. Hay juegos para los niños, hay grandes, amplias áreas verdes, que como dijiste cuidamos mucho. La verdad es que en cualquier época del año, a pesar de que aquí el clima es medio agresivo en el invierno, siempre lo mantenemos verde, lo cuidamos muchísimo. Perfecto, Ricardo. No, pues sí, ha de ser todo un reto mantenerlo. ¿Qué tipos de eventos y qué servicios a cada uno nos puedes ofrecer? Mira, nosotros manejamos en los servicios que ofrecemos precios por persona, que incluyen prácticamente todo, es decir, la renta del lugar, mesas, sillas, losa, cristalería, mantelería, alimentos, refresco, hielo, en fin, todo lo que necesitas, todo lo básico que necesitas para llevar a cabo tu evento, de tal manera que nuestros clientes no se preocupan absolutamente de nada, ellos vienen como invitados a su fiesta. Qué padre, está muy padre, Ricardo. ¿Qué servicios nos puedes ofrecer tú que a lo mejor no tengan otras personas? Mira, lo que te comentaba de que al tener la combinación de salón y jardín, esto hace que el lugar sea muy atractivo. Inclusive hay personas que prefieren hacer su evento todo en el jardín. Todo en el jardín. Se ponen carpas y podemos ofrecer todo el evento en el jardín. Y por supuesto que tenemos todas las amenidades adicionales que son opcionales para sus eventos. ¿Dónde te podemos contactar, Ricardo? Mira, para lo del salón tenemos la página www.jardinlosalcatraces.com. Repito, www.jardinlosalcatraces.com. ¿Teléfonos y la dirección, la ubicación del lugar? El teléfono es 722-540-5372. Es que me estaba yendo con el número anterior. Ok, ¿y la dirección del lugar? Es Avenida Estado de México 314 en Metepec, Estado de México. Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias Ricardo. De verdad el salón está increíble. Pero nos vamos con Andy de Mochilazo que nos tiene, uff, un excelente documental. Vamos contigo Andy. ¿Cómo están allá en el estudio? Espero que muy bien, les mando un saludo muy grande y un fuerte abrazo a todos. Apoyo a Maritza, a mi buen producer que anda allá en México echándole ganas aquí al programa. Yo estoy ya aquí en el Parque Rivalta, en Castellón de la Plana. Y antes de que describa esta hermosura del lugar, quiero decirles que cada vez que vayan a alguna ciudad, no importa a cuál, sin importar que sea en Europa, Asia, África o México o cualquier continente o país, donde sea señora bonita, señor, deben de ir al lugar más icónico de la ciudad o del lugar que estén visitando. Porque obviamente ese lugar icónico debe ser imperativo que esté en sus fotos de Instagram o de Facebook. Pero en este caso, aquí en Castellón de la Plana, el lugar más icónico de Castellón, aparte del Fadrí, que eso lo dejaremos para otro sabadito, estamos en el Parque Rivalta. El Parque Rivalta es un parque bastante grande, como pueden ver, es muy, muy bello. En las tardes la gente viene a hacer ejercicio, viene a caminar. El Parque Rivalta en general tiene una historia, pues, bastante, poco común, porque está construido arriba de un cementerio. El Parque Rivalta, así como lo escuchan, está construido en primera instancia arriba de un cementerio y está dedicado al pintor catalán Rivalta, que se dice que había nacido aquí en Castellón. Y, aparte de eso, el Parque Rivalta no siempre tuvo este nombre. Primero tuvo el Parque Lobelisco y fue también el Parque La Alameda o La Alameda Central de Castellón. Empezó a construirse cuando las ciudades empezaron a industrializar aquí en Europa, más o menos en el siglo XIX, en esta parte de España. Entonces, cada vez que vengan a Castellón de la Plana, yo les puedo hacer una gran recomendación. Vengan y caminen una hora, dos horas, diario, tal vez diario, tal vez, no sé, más de dos veces a la semana. Vengan para que puedan conocer y para que puedan ver todas las facetas de este parque, porque en la tarde es muy diferente a como lo pueden ver en la mañana. Van a ver ahorita atrás de mí volando muchas aves, patos y muchísimas palomas. Entonces, yo puedo recomendarles algo muy importante, es que vayan a conocer todos los lugares que les digan. No importa que sea un parque, qué tal si en su ciudad, allá en México hay un parque muy bonito y no han ido a verlo. Normalmente pasamos por afuera y no le hacemos caso, pero en fin. Ya saben que aquí en Castellón hay esta hermosura de lugar y eso que esto supuestamente es un pequeño pueblito de Europa. Así que imagínense en las ciudades grandes o imagínense, no sé, allá en México también puede haber. Entonces, mándenos en las redes sociales qué parques conocen, que tengan una historia poco común como el Parque Rivalde, que sean tan bellos. Pónganos ahí en Por Fin Es Fin Oficial. Y bueno, yo seguiré aquí sufriendo con este calor de 38 grados, pero también disfrutando porque está muy rico, está muy rico. Así que los dejo del otro lado del estudio, del otro lado del mundo. Espero que hayan disfrutado esta pequeña cápsula aquí en Castellón de La Plana. Les mando un abrazo, cuídense mucho. ¡Familia bonita de Por Fin Es Fin! ¡Nos vemos pronto! André, qué padre. La verdad es que la plaza donde estuviste está padrísima, los jardines hermosos, pero bueno... Increíble. Increíble todo. Ahorita estamos en la sección historias de altura. ¿Cómo ves? Pues una sección bastante esperada por miles de televidentes en la familia de Por Fin Es Fin. Pero bueno, nos encontramos ahí con nuestro querido Capi Parada, que ya tuvimos oportunidad de volar con él. Y también con el Capi de Raya. Se peinaron, pusieron limoncito ahí. Hasta el bigote, ¿no, mi Capi? Sí, 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 de manteca. Ah, eso es perfecto. Pues ya ven, también hacer un reconocimiento que, como ustedes saben, Aeromonky es nuestro patrocinador y que sin ellos sería muy difícil hacer este programa. Pero pues bueno, en esta sección vamos a hablar, a ver, una anécdota chistosa de ustedes como capitanes. ¿Qué les haya pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Algo divertido? ¿Algo curioso? ¿Algo anormal, Capi? Bueno, en un vuelo que tuvimos, ¿te acuerdas de ese vuelo? Y oímos un avioncito que se reportaba en la colonia, no me acuerdo de la colonia, y de repente empieza, trae el avión un aparato que se llama TICAS. A ver, ¿quién se TICAS también para la gente? No sabemos quién se TICAS, ilústrenos, maestro. Es un aparato que, el cual, este, se pone en contacto con otra nave para decirte dónde está y para evitar una colisión. Entonces, ¿pero en inglés cuál es? Es, es Traffic Collision, agua, y de repente empezó ese aparato en TICAS. Empezó tráfico, pero en amarillo, y después se puso rojo porque lo teníamos enfrente. O sea, nunca nos dijo la torre dónde estaba, dónde estaba el otro. Y nosotros, obviamente, no conocíamos la colonia, si iba, o sea, nada más pusimos un cerrón a 90 grados y nos separamos del cantón. Unimos, le dijimos a la torre, ¿qué pasó? Dice, es que viene de la sierra. No, 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 no sabía. Desconoce. O sea, de repente les apareció. La metodología y el procedimiento, porque para todo esto es... ¿Cómo son sus aviones? Un punto del nombre. Efectivamente, a nadie se le ha olvidado. No, 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 a nadie. Varían en el tamaño, por qué, exactamente, cuantas personas caben, el tamaño, en qué beneficio me puede dar, a mí como usuario. Caben ocho pasajeros en la cabina principal, puede ir muy relevante. Ok. Aunque suene raro. Sí, sí, sí. Porque suene raro. Ya, nosotros ya hemos tenido esa experiencia, pero la familia de Porfine Speed no lo sabe, pero a mí que es este camino. Puede ir en el baño porque es un lugar certificado para ocupar. A ver, no sé, hay varias, hay varias. Queremos saber. A ver, díganos, porque aunque usted no lo crea, bueno, usted sí lo va a creer, porque ya sabe la calidad de Drum Monkey, ustedes han durado con diferentes personalidades. No sé si se puede decir o no, pero dentro de ellas alguna. ¿Cómo pasó en el caso de la gira de Dalai Lama? Ah, mira, qué padre experiencia, ¿no? Bueno, y yo creo, imagínense, si vuelvo a tener Dalai Lama, pues obviamente tengo que asegurarme que sea lo mejor. Sí. Ajá, ese ícono mundial, pues debe de estar con los mejores y debe de estar con Aeromunque. O sea, que si quieren viajar como el Dalai Lama, con Aeromunque. Con Aeromunque, pero por ejemplo, en esta experiencia, ¿cuál es la seguridad? La seguridad fue externa. Ambos cuatro. Ambos cuatro, entonces, era palomita. Entonces, redes sociales, CAPIS, para poderlo localizar, ¿cómo aparecen en los sitios web? Estamos en proceso de redes sociales. Ok. Sin embargo, ya está la página, página sí existe. Ok, la página sí existe. ¿Cómo aparece? www.aromunque.com. Ok. Teléfonos. 722-389-1952. Ok. Y 55-54-0206-33. Y para cerrar mi género, Capiduran, ¿el e-mail? Aeromunque.com. Ok. Pues es tan fácil. Así te pasa, sencillo. Ahora nos tenemos que encarar, Katia, de por favor, decirle a ese franjón, el productor, que nos mande a las Europas, o que vamos a hacer aquí, a Cabulco, pero vámonos con la mejor aerolínea, con la mayor seguridad, y con el mejor personal capacitado, que es Aeromunque. Pero bueno, lamentablemente se acabó esta entrevista, y me siento triste, y todavía nos vamos a sentir un poquito más tristes, porque va a ser la despedida del programa. Entonces vamos allá, al lado del estudio, con todos nosotros, que ya estamos ahí. Con todos nosotros, vamos allá y aquí. Allá y acá. Tú y yo somos tú mismo, vos todos vamos. Vámonos allá para la despedida. Qué interesante sección la de historias de altura, mi queridísima Katia, mi queridísimo Pollo. Ya te lo sabe. Muy interesante la entrevista ahí con el Capitán Parada. Y bueno, ya saben que si quieren contactar nuevamente a Aeromunque, pues bueno, aquí están sus datos, una aerolínea de primera. Pero lamentablemente ya hemos llegado a la sección más triste del programa. A la sección. A la sección, a la última sección. Si seccionamos el programa, es la parte más triste del programa, claramente. Y es la despedida. Ya pa' qué vivo, ya mejor me mato, ya mejor revivo el domingo. Sí, se pueden ir. A lo mejor revivo hasta el otro sábado para ver otra vez por fin. Ahorita ya se pueden ir a dormir, y nos vemos en ocho días. Exacto. Señora, ya apague la televisión, que voy a hacer ejercicio. Te eches unos, este, un... Dópese hasta el otro sábado, hasta las once de la mañana, ¿no, mi querido Kat? Sí, claro que sí. Para ya, para que ven las neles, ya no estamos nosotros. Ay, sí. Pero antes de irnos, ¿a quién le tenemos que agradecer, Capitán? Pues, principalmente a Open Season, que son nuestros patrocinadores de Outfit, que nos ponen tan chulas de bonitos. Sí, la verdad que sí. Vean nada más, vean nada más. Por estos zapatos. Señora, si usted quiere lucir así, de guapetona, ya sabe dónde ir. Open Season es la mejor opción de vestuario. Pero también le quiero agradecer a los Alcatraces, que fueron nuestros anfitriones el día de hoy. Qué bonito lugar. Estamos en un lugar precioso, ya saben, si quieren un evento de calidad, un evento de renombre, tienen que venir a los Alcatraces. Calidad y calidez. Así es. ¿A quién más le agradecemos? Voy a agradecer a nuestros amigos de Iron Monkey, que también es parte fundamental para la realización de este bello, bonito y emotivo programa. ¿Y barato? No, 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 no. Pero sí es el fusil. Pero sí es el fusil. Y nada barato, porque mandaron hasta el otro lado del charco allá. Andy, de verdad te mandamos saludos. Te extrañamos mucho aquí en el programa, pero qué excelente trabajo estás haciendo. La verdad se le extraña y también se le envidia, porque está viviendo unas experiencias tremendas. Pero bueno, esperemos que... Hay que hacerlo nosotros la próxima. Sí, sí, sí. La próxima temporada hoy yo. Voy yo por ahí. Vamos a ir nosotros y él se va a quedar aquí a conducir. Lo máximo que me van a mandar es a China, pero a Chinacantepec, pero aquí cerca. Yo creo, pero vamos a rolarnos, ¿no? Vamos a rolarnos, a ver qué podemos proponer. Pues estamos muy emocionados. El programa de hoy estuvo buenísimo. Yo la verdad, los consejos que nos dio la consejera de pareja, a mí me han servido muchos, porque yo creo que por algo sigo soltero, así que voy a tomar... Entonces sí te han servido, hermano. Sí, me llegaron como daga al corazón. Fue algo muy personal esa situación. Y también los consejos de Charly estuvieron de primera, esa sección de abundantemente yo. La verdad, muchísimas gracias Charly por darnos estos tips para incrementar las expectativas. Pero ¿qué tal las anécdotas de la primera vez al volante? Es tan bonita, sí. Las vamos a seguir revisando en redes sociales. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Katia, del programa? Nos pueden buscar como Por Fin Es Fin Oficial en Facebook. Y también en YouTube. Y ahora sí vamos por las redes sociales personales. ¿Cuáles son las tuyas, pollito? Ya saben, en Facebook Alfredo Brito y Alfredito Brito Pollo en Facebook, en Instagram. Ahí me buscan, yo sí les respondo. Les mando un beso, gracias a todos, que me siguen. Ahora Maritza. Ahí me encuentran como Maritza Flores y Mar Maco ahí en Instagram. Katia, ¿cuáles son las tuyas? A mí me pueden buscar en Facebook como Katia Mondragón. Perfecto. A mí en Facebook me pueden buscar como Pablo M. Delaye. Como el guapo. Como el rey de mis reyes. O el guapo, o sea, el dueño de mi corazón. Matada de miradora. Miradita para darme energía en la... ¿Cuál es tu foto de perfil? A ver, a ver, yo quiero ver. Esa es. No, obviamente no. That's what I'm talking about. No, 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 mi foto de perfil es algo un poquito más sencillo. Y en Instagram me pueden buscar como JPDelaye. Pero bueno, lamentablemente ahora sí llegamos al final de este programa. Pero los esperamos próxima semana. Saben que tienen una cita aquí en Efecto TV a las 11 de la mañana. En esto que es... ¡Por fin es fin!